Y Oscar Ortiz quiere debatir con el presidente Evo Morales y Carlos Mesa dice que para tener las cuentas claras y si tiene las manos limpias. Oscar Ortiz no se queda atrás, pide un debate entre los tres primeros candidatos que figuran en las encuestas. Desafiando al presidente Evo Morales a debatir sobre estos temas. Ahora que el señor Mesa quiere sumarse al debate, debatamos los tres. Entonces, siempre he dicho que para ser presidente hay que tener las cuentas claras y las manos limpias. En el MAS no ven viable esta solicitud y la de Carlos Mesa. No sé qué es lo que van a debatir. La inmortalidad del cangrejo, las incoherencias del señor Mesa. Queda clara la posición del MAS que el presidente no debatirá con opositores. Pero en el MNR dicen que si no es con Evo, entonces con Álvaro. Reto a un debate al señor García Linera de manera pública sobre los temas que él quisiera. Porque la democracia es debate, es intercambiar ideas, hacer conseguir ideas a la población. Sin eso ya no es democracia, es dictadura. Tampoco señores, les dicen en el MAS. El señor Untoja, que quiere mostrarse en un escenario, invita a debatir países. Debatamos programas, debatamos proyectos. ¿Qué tiene don Carlos Mesa? Nosotros estábamos desde ayer en una búsqueda tremenda de uno de nuestros dirigentes bipolares para que se encuentren de igual a igual. Ya hemos conseguido al cosquillitas para que debata con el espiñito. Ya está, eso se hemos solucionado. Ahora un bipolar, no sé si lo tenemos. Estamos buscando.